Este se llama huevos con opales A ver los de abajo unos huevos para los de arriba Los de arriba unos huevos para los de abajo Muchachos dicen que huevos Huevón Huevotes Me levanto en la mañana y como siempre prendo la televisión Comisión del aire anunciando puntos contaminación Salvo a la calle muertos, pájaros e insectos por lo que Mi auto iros circula, grado de locura, el planeta está al revés Tendré que irme en el trabajo en el metro a la pecera Tal vez en el ruta cien Huevos con los panes es todo lo que tengo para comer Mi chava está alterada, la vida está muy cara, ¿qué vamos a hacer? Pagando siempre rentas, entregando siempre cuentas sin protesta No chismes son la moda, nadie nos perdona, mejor olvidados Tendré que irme en el trabajo en el metro a la pecera Tal vez en el ruta cien Tendré que irme en el trabajo en el trabajo en el hotel a la pecera El último aplauso para Oscar en el teclado Fede en la lira Tenemos aquí un rocabilero que es el gato De este lado está Ulises de la Torre Ángel, Carlos Valerio, Peter, Marcelo Fragoso, Fernando Bajaos Nuestros elementos de los pitos ¡Qué pitotes! Un aplauso chido para los de Salón Victoria que se aventaron la paloma con el rod De psicofonía El Leo y el Javier Ahí nos vamos a todos